Hoy vengo a hablaros de este libro de aquí, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, una hora de 1931, que se inspira en hechos reales, en concreto en un crimen que sucedió en la ciudad de Níjar en 1928. A partir de aquí, lo que hace Lorca es crear una historia de amor imposible, de un amor que jamás va a poder acabar de culminarse. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hace? Nos crea un ambiente de la Andalucía rural, donde la tradición impera, nos mete cancioncillas, y en ese ambiente también añade una serie de símbolos que nos van a servir para entender la historia. La primera van a ser los ríos, que pueden ser el agua que es vida o puede ser también que acaban en el mar y es la muerte. Y por otro lado, tenemos la sangre, Bodas-Sangre, dos elementos que no tendrían que estar unidos como mínimo. Y luego, otros elementos como la vida, la muerte y el amor, también los tres juntos como un símbolo y tema de la obra. A partir de aquí, me gustaría destacar la presencia de la luna. La luna es un elemento tradicional en la literatura castellana, y aquí se utiliza con una finalidad que no diré porque haría un spoiler, aunque el título sea muy ilustrado. Y yo diría que Rosalía, y es tu opinión personal, se inspiró para hacer su capítulo 2, Boda, que no salga la luna del mal querer, en esta obra, seguro. Así que, si te la has leído, comenta.